¿Qué es la Asociación para el Desarrollo Rural? Yo soy miembro del Consejo Ejecutivo y esa asociación, que es una asociación sin ánimo de lucro, que lleva bastantes años trabajando por el desarrollo rural de toda la comarca, sabéis que son 10 pueblos los que conforman esa agrupación, uno de ellos, por supuesto, nuestro ayuntamiento, por eso a mí me ha agradado muchísimo conocer aquí Mercedes Linares acompañándonos porque, bueno, la alcaldesa creo que no podía estar, ¿no? Pero Fresenal forma parte de esa asociación que lleva trabajando por el desarrollo de la comarca muchos años. Sabéis que son bastantes empresas, una de ellas nos iba a acompañar precisamente hoy, las que habéis podido optar a las ayudas públicas que se ponen en marcha desde la estrategia Líder. Podemos recordar un poco que precisamente ahora están abiertas tres convocatorias para poder acceder a ayudas a los empresarios de la población, que son para pequeñas y medianas empresas y para la agroindustria también. Y luego, pues también hay para proyectos productivos que son los que ponen en marcha nuestros ayuntamientos. Os recuerdo que hace pocos días, por ejemplo, inauguraba el Ayuntamiento de Fresenal el Museo de Arte Contemporánea en el Convento de San Francisco y recordaban ellos, pues bueno, que eso se había podido hacer gracias a los fondos que había destinado, pues el Grupo Acción Local a esos proyectos que nosotros denominamos no productivos, pero que al final redundan en el desarrollo de la comarca, porque la gente vendrá a ese museo y vendrá a Fresenal y gastará en Fresenal y será una manera de activar nuestro pueblo, ¿no? Pues en el marco de ese programa nos llamó Alejandro y Cristina desde la Fundación Maimona, pues para poder colaborar en lo que ellos saben muy bien hacer. Yo estoy hoy muy agradecida de poder recibir aquí a Alejandro René, que es gerente de la Fundación Maimona, y a Cristina Candelario, que es una de las técnicas en proyectos que tiene la Fundación, porque la verdad es que personalmente tengo que decir que los conozco hace muchos años, hemos compartido muchos proyectos juntos, pero sé el nivel de dedicación que ellos tienen ahora. Ahora, ayer no sé si lo conocéis, pero si alguien vio Canal Extremadura, el telediario de a mediodía, pues lo vería presentando junto con el Secretario General de Empleo, un proyecto que la propia Fundación va a hacer en colaboración con la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, pues para trabajar con los empresarios de la región, algo que a mí me parece muy importante. Y él os va a contar lo que hace la Fundación, que no deja de ser también una asociación sin ánimo de lucro, como es Adersur, y que está empeñada en conseguir el desarrollo de nuestra tierra, y por eso yo le agradezco mucho que hoy haya podido venir aquí. Hemos podido hacer un acto muy pequeñito, yo sé que Mercedes se ha empeñado en poder invitar a cuantos más empresarios se pudiera, pero bueno, el COVID nos ha dejado los espacios que tenemos, pero gracias a Televisión Fregenal, Pepe Candelario está aquí, que yo no me cansaré nunca en Facebook y en todos los sitios donde voy, en agradecer un poco su dedicación, porque gracias a él pues tenemos la ventana abierta para que todas las empresas de Fregenal y de los pueblos de la comarca puedan conocer este programa que nos va a presentar Alejandro y Cristina, que puedan conocer la Fundación, que no está tan lejos, ellos están en los Santos de Maimona, pero están en Extremadura, están en España y están trabajando a nivel internacional, o sea que lo que nos traen es muy interesante, yo espero desde luego que alguno de vosotros o vosotras podáis participar con ellos en los programas que tienen y nada más, pues agradeceros de verdad a los que habéis venido, a los que os hemos invitado y podéis estar aquí presencialmente vuestra atención y que ojalá sirva para todos los que nos podéis ver desde la ventana de Televisión Fregenal. Así que yo le voy a pasar la palabra a Alejandro porque Mercedes decía que, bueno, pues está aquí el Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera y le paso la palabra a Alejandro y a Cristina para que él os cuente un poco qué es la Fundación y qué es lo que nos trae. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias a Delsur, muchísimas gracias al Ayuntamiento, a la Cotejala, a Mercedes por cuidarnos tanto y por facilitarnos esta conversación con vosotras y con vosotros, gracias Gloria. Os vamos a dar muy poco la lata, vamos a intentar transmitiros muy esquemáticamente una serie de cosas que creemos que pueden ser importantes para el sector empresarial porque nos parece muy importante que la gente comprenda que el sector empresarial local es la base de la economía de Extremadura y que le acompañe en su crecimiento. Nosotros tenemos una experiencia de 21 años como entidad privada de apoyo a la innovación y al emprendimiento y hemos tenido la posibilidad de acceder a programas nacionales e internacionales durante todo este tiempo. Esto al final te da una vía de aprendizaje, te permite entender un poco mejor cuáles son los problemas de las pequeñas y medianas empresas, de los emprendedores, de las emprendedoras y te permite también diseñar servicios que les pueden ayudar, primero, a no fracasar o a fracasar con cuidado y segundo, a establecer redes que les refuercen. Y de eso vamos a hablar. Yo no voy a encenderme casi nada más porque me parece muy importante que tengamos la oportunidad luego de que nos preguntéis. Quería agradecer también, como ya se ha hecho, a la televisión local. Los medios de comunicación locales son importantísimos para que nos entendamos mejor a nosotros mismos y lo que sí os digo es que la Fundación Maimona la creó Diego Hidalgo con la vocación de servicio absoluto a todas las personas. Es decir, que aquello es la casa abierta de todo el mundo, especialmente las personas emprendedoras e innovadoras. Tenemos esa vocación y esa capacidad de servicio regional y nos gustaría mucho que, bueno, en esta primera vez que estamos por aquí, se sienten las bases para otras conversaciones que podamos tener entre todos y entre todas a largo plazo. Así que voy a dejar en manos de la que sabe, que es Cristina, que es la que lleva los programas. Y de verdad, cualquier cosa que nos queráis preguntar es correcta y es oportuna. O sea, tenemos la costumbre de tener una transparencia total. Nos parece muy importante que conozcáis cada pequeño detalle de todo lo que hacemos. O sea, que cualquier pregunta que hagáis va a ser muy bienvenida. Igualmente, sentíos libremente capacitados para interrumpirnos, para hacer cualquier pregunta en cualquier momento. Y si tenemos que repetir algo de la presentación, pues lo vamos a hacer encantados. Si no oís bien, o tenéis calor, frío, o falta luz, o tal, nos lo decís, por favor. Sí, igualmente agradecer a Gloria y a Mercedes que nos hayan invitado a estar con vosotros este ratito y a compartir un poco qué es lo que estamos haciendo en Extremadura, de la mano dentro del marco de la red de YouChristness Spain, que bueno, no deja de ser una red, perteneciente a una red global de entidades sin ánimo de lucro y expertas en emprendimiento que se encuentran en más de 50 países, cuyo objetivo principal es apoyar a aquellas personas que tienen una idea de negocio en marcha y quieren convertirla en un negocio consolidado que cree empleo y que además fortalezca a comunidades. YouChristness Spain, o YDS, como lo conocemos nosotros más coloquialmente, es una red de entidades sin ánimo de lucro, somos 10 entidades en 9 comunidades autónomas, en 9 territorios, que trabajamos bajo una misma metodología, muy testada y muy trabajada por estas entidades que a nivel nacional nos dan este tipo de soporte y este tipo de conocimientos para nosotros poder desarrollar en conjunto programas y actividades que puedan ser de recurso o un recurso útil para las personas emprendedoras y para las personas empresarias cada entidad dentro de su territorio. Nosotros somos los más pequeños, por así decirlo, porque tenemos compañeros y amigos como son Fundación Tomillo en Madrid o Autocupación en Cataluña. Somos los más pequeños y somos los más locales, pero ya recetimos que trabajamos con una misma metodología y con unos mismos recursos. Todos nosotros formamos Youth Business Spain, una fundación de ámbito nacional cuyo objetivo es apoyar a las personas emprendedoras, principalmente a las personas jóvenes, pero al final personas emprendedoras que quieren poner en marcha un proyecto de autoempleo y que lo que quieren es crear riqueza y desarrollo en su territorio. Con YBS nosotros trabajamos en tres ámbitos, en tres ejes fundamentales en los que las personas entran y salen dependiendo de sus necesidades o dependiendo del estado en el que se encuentra su proyecto, que se encuentran ellos y ellas mismas. Uno de estos ámbitos es la formación, que nos parece que es muy importante que la persona emprendedora se forme al inicio y durante este proceso de emprendimiento y consolidación empresarial. Y este año, y de la mano del patrocinio de Endesa, hemos apostado por la digitalización de las pequeñas empresas, de los nuestros negocios, no solo para vender online, sino también para gestionar y para adentrar un poco a las empresas más pequeñitas en el mundo digital. Otra apuesta que hemos hecho también este año, y el COVID-19 ha tenido mucho que ver, es el refuerzo de las competencias personales ante la incertidumbre que nos ha provocado, bueno, pues este año y pico que llevamos de pandemia. Son formaciones muy orientadas a las personas y a las necesidades que tienen los proyectos de emprendimiento, son muy flexibles, son muy prácticas y lo que se busca es la aplicación inmediata de las herramientas que los facilitadores, que no vamos a hablar de profes, sino facilitadores, que brindan a las personas emprendedoras. Sí que es cierto que dentro de este paquete de formación también está el asesoramiento técnico de nosotros como técnico o de cualquier técnico de la red. Cuando una persona tiene una duda o se encuentra ante un momento de incertidumbre o un poco una situación que le descoloca, pues acudir a nosotros a preguntarnos o simplemente a charlar con nosotros y a ver cómo le podemos ayudar con su proyecto de emprendimiento. Hay una cosa que os he dicho que es transparente, pero también os tengo que decir que es libre y es gratuito y es accesible para cualquier persona. O sea, no hay requerimientos. Es verdad que hay una predilección por personas jóvenes, especialmente personas jóvenes en riesgo de exclusión, pero está tan orientado a personas que están montando su primer negocio como a personas que están atascadas en su negocio y que le quieren dar una vuelta completamente porque notan que necesitan un cambio. Entonces el abanico de personas que pueden acceder al programa es enorme, ¿vale? Sí, es un programa totalmente inclusivo y cualquier persona puede entrar simplemente, bueno pues, o para aprender o para participar como voluntario en el siguiente eje que es el programa de mentoring, que es un programa de voluntariado empresarial en el que lo que hacemos es vincular o establecer relaciones entre empresarios y empresarias que tienen una trayectoria, que tienen un bagaje, que tienen una experiencia y que se la pueden aportar a alguien que está empezando o que ya ha empezado pero que se encuentra, bueno pues, en esta situación de bloqueo de incertidumbre y que necesita pues un apoyo o una mano amiga que le pueda indicar por donde ir. Nosotros en el programa de mentoring lo que hacemos es formar, darle una formación específica y Gloria de hecho acaba de salir de una a las personas candidatas a mentores y a mentoras para que ellos sepan ejercer esa función. Ser mentor o ser mentora no es fácil porque no es darle una solución a alguien que tiene un problema sino ayudarle a buscar por sí mismo esa solución. En el marco de un año más o menos establecemos este tipo de relaciones haciendo un encaje entre esta experiencia, este bagaje y este conocimiento que tiene la persona con más experiencia con aquella que tiene, bueno pues menos experiencia y que demuestra tener o muestra tener una necesidad concreta en algún ámbito de su negocio. Nosotros hacemos un seguimiento mensual a esa relación de mentoring que al final acaba siendo una relación de confianza entre dos partes que lo que hacen es apoyarse mutuamente y aprender uno de otro o uno de la otra porque al final es aprendizaje mutuo lo que aparece en el mentoring. Es una relación mucho más cercana y mucho más humana como yo estoy contando que parece muy frío pero luego al final no es así. De hecho las reuniones de mentoring que tienen los mentores y las mentoras con la parte más emprendedora las tienen donde ellos más cómodos se sienten ya sea en el negocio de uno de otro o simplemente tomándose un café o dándose un paso por Freginal que lo hemos descubierto hoy y que es un pueblo maravilloso. Y ya por último el tercer eje o la tercera parte en la que nos apoyamos. Una sola cosa también para facilitar la garganta de Cristina. El compromiso es muy humano pero también es muy sencillo porque realmente es una hora al mes el tiempo que se dedican las dos personas, la que tiene mucha experiencia y la que tiene poca. Pero va generando una serie de vínculos locales como os podéis imaginar muy potente porque esa ahorita al mes da mucho de sí y sobre todo le permite a la persona que está arrancando no sentirse sola. Que alguien le ayude a pensar en sus problemas y no le ayude realmente a pensar en las soluciones pero sí le ayuda a pensar las preguntas adecuadas que se tiene que hacer para ir avanzando. Entonces con muy poca intensidad de tiempo que se dedica el resultado es muy potente porque se genera un tipo de vínculo muy afectivo, muy humano, muy empresario y empresaria. Sí, además porque todas las vivencias y toda la experiencia de la parte con más experiencia o con más años se ve en cierto modo de utilidad para alguien que está empezando y que se espera que cometa errores pero que quizás que no cometa tanto o que si los comete que no le duela no que se caiga pero que se caiga con un casco. Y ya por último en la parte de la financiación o la parte de si el eje de financiación de los proyectos. Este año también con el patrocinio de Endesa hemos conseguido desarrollar un programa de microcréditos sociales. Son microcréditos muy pequeñitos que ayudan a reactivar y a generar un poco más de movimiento en aquellas empresas o en esas personas emprendedoras que están arrancando y que necesitan un poquito de financiación para terminar de arrancar o para empresas que por el tema del COVID se ven necesitadas de tener un apoyo financiero. Los microcréditos se conceden a un tipo de interés que tenéis en el proyecto cero a devolver en máximo 24 meses y bueno así que el único requisito que pedimos para participar en este programa es participar en una de las acciones anteriores para que se consolide aún más ese proyecto o esa necesidad que tenga la persona empresaria. Nosotros desde Fundación Maimona os invitamos a participar libremente en cualquiera de las actividades en el momento en el que más os apetezca y yo hasta aquí solo espero que tengáis muchas dudas y que nos lo queráis preguntar. Hay que decir una cosa, todo esto se hace posible porque al trabajar en red, en una red nacional potente donde estamos probablemente en torno a 500 personas dando apoyo al emprendimiento en todo el territorio nacional ya con muchísimas experiencias, esto le da mucha garantía a los donantes. Es decir, hay empresas como Google, eBay, Endesa, Accenture que participan en el mantenimiento del programa y por eso resulta gratuito localmente. Y esa es la ventaja, tenemos un conocimiento de mucha calidad que está impulsorizado por empresas de mucha importancia porque también son conscientes de que crear tejido económico es algo fundamental para cualquier país. Así que eso es lo que explica que nosotros podamos venir aquí y compartir con vosotros todos estos recursos de manera completamente desinteresada. Son recursos que podéis utilizar en el momento en el que queráis, en el momento en el que os apetezca por curiosidad o por necesidad y tenéis nuestro contacto para preguntarnos cualquier tipo de duda o cualquier cosa que os produzca interés. Y otra cosa es que es completamente compatible con todas las ayudas de sistemas públicos. De hecho, tenemos relaciones de convenio con todos los ayuntamientos de alrededor, con todos los grupos de acción local, tenemos muchísima colaboración a nivel técnico porque nos parece muy importante que las herramientas se complementen. Entonces, vosotros podéis estar en cualquier programa público y esto no es en absoluto incompatible porque estos son fondos todos privados. Y luego otra cosa que creo que es importante es que esto es a medida. O sea, no es la típica cosa que empiezas y te tienes que comprometer un montón de tiempo salvo que si tienes un acuerdo de mentoring con una persona pues si, hombre, dice, vamos a estar juntos trabajando un año, es ahora mismo. Pero si no, todo el resto de programas son completamente abiertos, tú vas cogiendo un poco a medida de lo que te interesa y eso es lo que también le da muchísima flexibilidad. O sea, que al final no hay que hacer ningún esfuerzo especial más que aquello que te va pidiendo el cuerpo que te apetece poner en marcha para tu propio interés. Incluso, y se nos han dado casos de gente que repiten, mentores que repiten mentorizando, personas emprendedoras que repiten siendo mentorizadas por otras personas diferentes o incluso los programas de formación que sí que están un poco más calendarizados por ediciones. Hay gente que vuelva a repetir y que le interesa una temática y lo que quieren aprender de eso. La formación, Cristina, a lo mejor conviene que les expliquen también que también es online la mayoría. Sí, nosotros, la formación en digitalización de negocios es online, se hace a través de Zoom y además en un formato que es muy flexible porque es una hora al día a primera hora de la mañana para no interrumpir lo que es la apertura de los negocios. La formación en competencias personales es online también en el mismo formato pero por la tarde, aunque sí que siempre y cuando el COVID y los foros no lo permitan se puede hacer presencial. De hecho, antes de la pandemia la veníamos haciendo de forma presencial para crear un poco de red, un poco de grupo entre las personas participantes, pero bueno, el COVID al final nos hizo digitalizar estas formaciones que poco a poco sí que se van a ir retomando en su formato presencial. Y allí donde interese. O sea que nosotros nos adaptamos totalmente al usuario, a la persona que tenga interés en estos programas. ¿Alguna duda? Mucha información quizás para eso la tienen que digerir y bueno, supongo que las dudas surgirán en la producción cuando vayan viendo un poquito. Perdona. Dale, dale. Perdona. Perdona. Que hay cualquier tipo de ayuda. Si por ejemplo a nivel financiero, ¿no? O a nivel de proveedad. Es que hablas tanto en general que no me queda claro qué exactamente. ¿Me explico? Sí. Es que no creo que es raro, pero por eso vamos a dejar los folletos y por eso si tenéis dudas podéis seguir hablando con nosotros y por eso tenéis el contacto. Sí. Pero por ejemplo el tema financiero, que es una cosa muy concreta. Esta es una línea de microcréditos específica. Que tiene un importe máximo pequeño. Son 5.000 euros de importe más. Pero que está pensada para ayudar a empresas que tienen un momento de bache. O para gente que está arrancando que realmente tiene un problema de acceso al mercado financiero. O sea que ese primer escaloncito para acceder al banco, el banco cuando lo ve no lo ve muy claro. Entonces nosotros le damos una solución para tener una primera financiación para arrancar. Esa es la filosofía, ¿sabes? Entonces las condiciones de concesión son muy sencillas. Es que nos cuentes tu proyecto, que veamos que más o menos tiene un sentido, o sea que no es una situación en la que te vamos a ayudar a enterrarte más en un pozo. Que tampoco es buena idea, sino que se trata únicamente de lo contrario, ¿no? De darte un palito para poder salir de un bache que tengamos porque hay una perspectiva de continuidad en la empresa. Esa es la conversación interesante, es decir, oye, mira, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo te podemos ayudar? O sea, al final es un poco al revés. No es tanto de todo el montón de cosas que tenemos que voy a coger, sino que nos digas, oye, pues mira, a mí vendría bien tal. O tengo un amigo, tengo un amigo, o estamos pensando en él. Y a partir de ahí es lo más sencillo. Que una persona como Cristina, cualquiera de los técnicos del sistema de apoyo, te digan, pues mira, ahora mismo podemos enfocarlo por este lado si te parece bien. O sea, que desde ese punto de vista es lo que te digo, que estamos muy centrados en cada caso. O sea, nosotros somos conscientes de que cada persona es un mundo, cada proyecto empresarial es un mundo, cada uno está en un momento. Que la situación que hay es realmente compleja. O sea, que solo ahora mismo, para un emprendedor, un emprendedor normal, el mundo es una cosa bastante complicada. Y entonces ofrecemos trabajar en colaboración con otra gente y en red, en un ambiente de confianza. Es que no le trae arreglar tantas cosas. Claro, claro. Entonces, pues, ¿qué proyecto hay? Porque yo necesito tanto. Pero ahí es donde tenemos que pensar un poco en prioridades, ¿sabes? ¿Dónde te aprieta el zapato? O sea, ¿dónde te aprieta más ahora mismo? Es un tema de que no sé cómo meterme yo en el mundo digital este. Es un tema de que tengo aquí una situación financiera que me tiene la púa clavada y que no me deja andar. O sea, ¿cuál es el asunto que ahora mismo, dentro de tus prioridades, en ese proceso mental, también intentamos ayudar? ¿Cuál es la ventaja? Hombre, que tenemos 20 años de experiencia llevando a gente. Y la tranquilidad es que cuando una persona que está emprendiendo tiene cerca esa experiencia, las posibilidades de que aciende con sus decisiones son mayores. No hay garantías de nada. O sea, el éxito 100% no existe. Pero sí que es, oye, no estoy solo, hay posibilidades, hay sistemas de apoyo. Nosotros también informamos un montón de ayudas públicas que hay, ¿eh? O sea, que no es... Este es mi producto. No, no. A nosotros lo que nos interesa es que las personas que están generando riqueza en el territorio, que están generando su empleo y que de paso, si les va bien, generan otro empleo, piden para adelante. Así de sencillo. Ese es nuestro éxito. Porque eso es lo que hace que una ciudad, una comarca, una región vayan para adelante. Luego vienen las grandes inversiones, que también están estupendamente. Pero ese no es nuestro mundo. Nuestro mundo es el de la pequeña y la mediana empresa, que es la que funciona diariamente dando de comer a montones de familias y que es la que hace que los pueblos en la ciudad estendidas. Entonces, esa es nuestra especialidad, es nuestra preocupación. Y son todos los programas en los que estamos participando, los que imaginamos, en los que colaboramos, están siempre orientados a ese colectivo. Siempre, siempre. Y otra persona, otra cosa buena es que podéis hablar con gente. O sea, podemos poner en contacto con otro emprendedor, con otro mentor. Si os interesa la posibilidad de participar en cualquier otro programa, de ayudar a gente joven, le podéis preguntar a cualquiera de las personas que han pasado por ahí, con toda confianza, decir, oye, fulanito, me has dicho que tú has hecho esto. ¿Te ha gustado? ¿Ha sido duro? ¿Lo has llevado bien? ¿Te ha creado algún problema? Con toda la confianza del mundo. Porque a nosotros realmente lo que nos interesa es que entre las propias empresas se vayan conociendo y se vaya haciendo tejido empresarial, que es al final la base de todo lo demás. Sí, nosotros tenemos diversas herramientas para ayudar a las personas que emprenden o que tienen un negocio. Unas en formato de formación, otras en formato de mentoring, que es contar con alguien que lo que va a hacer es apoyarte y contarte, transmitirte su experiencia, su conocimiento para que tú salgas de este bache. Y otras en forma de financiación. Nosotros normalmente, con cada persona que está un poco en esta situación de incertidumbre o de desaguste, mantenemos una entrevista de unas 20-30 minutos y ahí es donde le recomendamos y entramos más en detalle de qué es lo que tú necesitas. Pues necesitas apuntarte o necesitas participar en este programa, necesitas un mentor o necesitas participar en X sesiones de digitalización para tú adquirir herramientas y soltarte un poco, ¿no? Entonces, a través de esa entrevista de diagnóstico, de esa entrevista o de esa conversación telefónica, nosotros lo que hacemos es recomendar alguna de las herramientas que encajan dentro de los tres en los que trabajamos con Guaybis. De todas formas, hay veces que gente que está montando algo tiene una necesidad muy específica. O sea, está metiéndose en un proyecto de I más D que necesita un contacto con un centro tecnológico de no sé qué o que quiere meterse en un mercado exterior de no sé qué tipo. Entonces, nosotros lo que sí que tenemos muchas relaciones con todo el sistema público y privado, tanto con las confederaciones regionales, como con los centros tecnológicos, como con la universidad, y os podemos también ayudar para cuando hay necesidades así como muy, muy especiales, a llegar hasta ese punto también. O sea, la idea es que siempre tengáis la tranquilidad de que esto lo hacemos de manera totalmente desinteresada, que es la ventaja, que todo esto está cubierto por la Fundación y por grandes entidades, y a partir de ahí, hombre, que comprendáis que también una cosa que cuidamos mucho es la integridad de los datos y la confidencialidad, como no puede ser de otra manera. Eso es algo fundamental y toda la información que proporcionáis queda entre nosotros y, por supuesto, registrada bajo la lejadía de gente y todas esas cosas. ¿También se sucede a Luma y voy al día de los antes o no? O no, o me hace falta que vaya. Estamos encantados de recibiros también. También. Vamos por la mañana y por la tarde, todos los días, pero además de eso, tenemos allí un centro de empresas y, en fin, se nos encuentra muy fácil y se aparca bien. Y de camino a Mérida nos cogéis allí. Siempre es mejor llamarnos antes porque, como tenemos una agenda un poquito de loco, pues es mejor quedar para que nos veáis. Pero, por supuesto, podéis llamar a Cristina, escribirnos directamente a la Fundación. O sea, cualquiera de las vías que elijáis para contactar con nosotros nos parece tuve. Sí, de hecho, bueno, tenéis mi tarjeta y para las personas que habéis llegado más tarde ahora os la doy, donde tenéis el número de teléfono y el correo electrónico que nos podéis escribir libremente con cualquier cuestión, con cualquier duda. Con esto a mí no me interesa, pero conozco a alguien que sí, es decir, con lo que queráis. Y luego podéis echar todo lo que queráis en la web, tanto de la Fundación Maimona como de YBS, de Youth in Spain, porque ahí también, toda esta información que os estamos dando viene más ampliada. Sí, lo que digo, es que digo, yo he visualizado la página web, viene bastante completa, aparte de los proyectos que tiene. Eso te ayuda a entender un poco más. Nosotros aquí os estamos explicando algunas cosas muy concretas, pero también es verdad que el abanico de posibilidades es más amplio. Lo que sí que me gustaría deciros es que para nosotros es muy importante que podáis trabajar aquí. O sea, nosotros creemos muchísimo en que las condiciones de vida de cada persona hay que defender las muertes, que hay que defender el territorio, que hay que defender todas las comarcas y que la gente haga las cosas en su tierra y de ahí, a partir de ahí, hacia donde haga falta. Es decir, que nos interesa muchísimo que independientemente de que estemos a 30 o 40 kilómetros al norte o al sur, al este, estemos todos conectados en una red que nos permita a todos vivir donde queremos vivir, con quienes queremos vivir y hacer las cosas donde las queremos hacer. O sea, que desde ese punto de vista estamos muy comprometidos con el territorio. Creemos firmemente en esto del desarrollo rural, en esto de que los pueblos, la ciudad y las comarcas tienen un futuro. Lo creemos a pie juntillas. Creemos que se puede innovar desde cualquier sitio y aquí tenéis en el pueblo más de un buen ejemplo que está trabajando a nivel global. O sea, tenéis, yo qué sé, condiciones como para sentiros acompañados y acompañados, que es lo que a nosotros nos preocupa más. Porque muchas veces la vida de la persona que emprende es complicada. Hay que conciliar la vida familiar con la vida personal, hay que pelear mucho y las fuerzas hay días que no están tan holgadas y que necesitamos sentirnos acompañados. Y precisamente en la creación de esas redes es donde trabajamos muchísimo para que la gente conozca a otra gente y se sienta efectivamente acompañada en ese camino tan complicado. Es que como veis, Alejandro... O sea, que os queremos mucho. O sea, que lo digo de verdad que... Y si tenemos que volver a freginar, me encantó que la vida. Tenemos un respeto enorme por la gente que tira de su pellejo cada mañana. Y ya cuando lleváis 17, 18 o 20 años como algunos, pues el doble. El doble o el triple. Tenemos muchísima simpatía porque sois la base de la sociedad y la economía. Lo tenemos clarísimo. Entonces, por eso nos lo creemos, porque hemos visto cómo funciona y porque creemos mucho, mucho en las personas. Que solo necesitamos a veces un poquito de apoyo para ir a la mano. Yo no había visto un programa así. Y sabéis que llevo trabajando con programas mucho tiempo. El propio Adelsur hace sus convocatorias, que algunos las conocéis, pero que son muy detalladas, que hay que cumplir no sé qué requisito, que hay que llevar un mogollón de papeles, que no sé qué. Y esto es otra cosa completamente diferente, que no os va a dar ningún problema. Al revés, lo que os puede dar es muchas soluciones. Ayudaros a pensar cosas que a lo mejor teníais en la cabeza desde hace mucho tiempo y no lo habíais hecho y no te cuesta nada. Totalmente gratuito. Entonces, es un recurso que a mí me parece fantástico que nos lo hayan ofrecido, que lo estén poniendo en marcha en la región. Y la verdad es que me gustaría mucho que pudierais, por lo menos, hacer una llamada e intentar participar. Ante la duda, preguntar. Y quedar con la idea que la puerta siempre está abierta. O sea, siempre va a haber alguien cogiendo el teléfono, siempre va a haber alguien para recibirlo. ¿Vale? De verdad que yo solo tengo gratitud para Adelsuri y para el Ayuntamiento. Nos parece un lujazo poder compartir este espacio con vosotros. O sea, que citáis que estamos en la misma aventura y que esto tiene sentido y que merece la pena pelearlo todos los días, porque sí que hay futuro. Eso estamos completamente convencidos. Y por eso nos traemos los recursos, los mejores que tenemos a mano, para que lleguen a toda la gente. Eso es lo más importante para nosotros. Que esto sea un programa que le llegue a cualquier persona, independientemente del sitio donde estés, por pequeño o grande que sea. Este programa lo estamos desarrollando en ciudades grandes, en pueblos muy chicos. Eso no es un problema para nosotros. Para nosotros, lo sencillo es la persona que está montando algo, porque esa es la persona que crea vida alrededor. Entonces, no hay categorías para nuestra cabeza. ¿Alguna otra duda, alguna otra reflexión que podáis hacer? Los que habéis podido estar, casos de éxito. Pues mira, este es el folleto nacional. Y esta chica está en Zafra. ¿Es? ¿Es de Zafra? Sí. Yo sé que, hombre, que cuesta entender que gente de los Santos está apoyando a gente de Zafra, pero estas cosas pasan también. Es una broma cariñosa. No, pero hacéos una idea de hasta qué punto, hablando de un sitio que somos uno de cada 47 españolitos, en una red nacional e internacional, a nosotros que nuestras emprendedoras salgan en la portada del proyecto nacional, la verdad es que nos encanta. No hemos hecho lobby, no le hemos mandado jamón a los que hacen. No, no, no. No ha hecho falta. Por méritos propios, tenemos mucha gente aquí haciendo cosas que son cosas importantes. Entonces, por eso os digo que, por suerte, os podemos dar muchísimos. Os podemos dar muchísimas referencias de personas que, o bien como emprendedores, o bien como mentores, o bien como juniors, o bien como seniors, han participado en el programa y siguen participando, para que habléis con toda tranquilidad y les preguntéis, pues, a la audiencia. Por lo menos una primera toma de contacto para que vean los resultados que... Y además, y en este sentido de transparencia, también intentamos evaluar el impacto de cada uno de los programas. Y de hecho, en el programa de mentoring hicimos una evaluación de impacto que está colgada en la web de YBS, que lo podéis descargar, y lo podéis ver, y el 87% de los emprendedores que en ese momento participaban en el programa de mentoring estaban muy satisfechos, y el 95% seguían abiertos. O sea, seguían con el negocio funcionando, y dio un poco, bueno, que nos dio más luz para seguir transmitiendo este programa y compartiéndolo con otros emprendedores y con otras personas que querían ser mentoras. Pues un gustazo, ¿eh? Conoceros, estar aquí, y de verdad, que es vuestra casa. Así que, el día que queráis pasar, entrar, llamar, es vuestra casa. Muchísimas gracias. Yo sí voy a llamar. ¿Tenéis? Voy a llamar. Y nosotros me encantado. Nos encanta, además. Sí. Y si os coge de Camina Mérida y a los tostos, también es muy fácil que os despidáis un momentito. Estamos muy cerca de la carretera. Sí. Sentidos libres de llamarnos, de enviarnos un correo, de tener una reunión via tú, incluso de decir, pues mira, vamos a vernos y vamos a charlar y te voy a contar en qué momento estoy, en qué punto estoy y en qué puedo participar, ¿no? Los programas son voluntarios, podéis participar todas las veces que queráis. En el momento en el que vosotros queráis no hay ningún tipo de requerimiento que os obliga a permanecer en el programa. Es decir, es cuestión de que lo probéis y si os gusta, pues nada, que continuéis. Además, tienen vuestros teléfonos. Cualquier duda que os surja mañana, dentro de una semana, quiero decir, al final, pues a lo mejor en el momento no hay carne. Sí, 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 lo va a ir rumiando y está. Y a posteriores, pues le pueden surgir dudas. Yo agradeceros que estéis aquí, que hayáis hecho este encuentro con los empresarios de nuestra localidad, a Gloria, que ha movido cielo y tierra para que lo hiciéramos. Y nada, y a vosotros por asistir, Televisión Fresenal, porque hoy lleva una tarde loca. Y nada, agradecerles. Y ya sabéis, os han dado toda la información. Si necesitáis alguna más, están a vuestra disposición. Estoy convencida que hacen un trabajo espléndido y que también os pueden dar referencia de personas que hayan estado dentro de estos programas, que quizás es la vía más visible de tener. Es más cercano, sí. Es que me confío contarlo, pero es más humano a la hora de vivirlo y de participar que a la hora de contarlo. Yo lo aseguro porque me lo sé de memoria en los programas, en qué consiste cada uno, pero sí. Pero es mucho más humano y mucho más cercano y mucho más fácil de vivir que de contarlo. Muy bien. Pues yo creo que muchas gracias a todos y una gran mañana. Buenas tardes y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.